Hola, soy Sandra Blanco del Área de Estudios Económicos de FIDU Previsora y esta es la movida económica de la semana. Queremos resaltar en esta semana el dato de inflación del mes de febrero que fue publicado el día sábado y se ubicó en 1.01%. Esto quiere decir que estuvo por debajo de las expectativas que tenía el promedio de los analistas que era 1.15% e incluso de las nuestras que era 1.12%. De esta forma, el acumulado de 12 meses quedó en 5.18%. Esto quiere decir que en esta ocasión se ajustó un poco más rápido la inflación y esto puede ser una buena noticia para el Banco de la República e incluso para la próxima reunión donde muy posiblemente con este dato les dé el espacio para seguir bajando otros 25 puntos básicos la tasa. Importante de resaltar el dato de inflación es que el grupo que más variación tuvo en los precios efectivamente para el mes de febrero fue el de educación donde las matrículas, especialmente las de educación superior, fueron las que tuvieron el mayor incremento. Adicional a eso, los regulados tuvieron un descenso. Esto en parte se atribuye a un ajuste de las tarifas que se dio debido a la fusión que hubo entre Codensa y la empresa de energía de Cundinamarca. Algunos de los usuarios de la empresa de energía de Cundinamarca recibieron ese ajuste y esto contribuyó a este descenso. Por otro lado, también queremos resaltar la noticia de Ecopetrol que va a repartir dividendos. Esto es una muy buena noticia, eso no era algo que se tuviera contemplado. Los dividendos van a ser aproximadamente 23 pesos por acción. Nuevamente, es un dato bastante positivo y esto gracias a la mejora que ha tenido el precio del petróleo. Por último, vamos a contarles que en esta semana tenemos algunas noticias, como es la reunión del Banco Central Europeo y muy importante, al final de la semana tenemos el reporte de empleo de los Estados Unidos. Esto va a ser bastante importante, ya que va a ser uno de los factores también que va a tener en cuenta la Fed en su próxima reunión del 15 de marzo para tomar decisiones, aunque prácticamente ya el mercado está descontando que la Fed va a hacer un nuevo incremento de 25 puntos básicos en su próxima reunión. Y en Colombia tendremos la publicación de las minutas del Banco de la República, donde estaremos atentos a las evidencias y los argumentos que se dieron en su momento para tomar la decisión del último recorte de tasas que hizo la entidad. Recuerda que FIU Previsora lo mantiene informado de los datos económicos.